El niño no le hace daño a Ica, eso es lo que quiero a la agricultura iqueña, por supuesto, los que se ponen en los cauces de los huaicos, eso sí sufre, pero la agricultura en general no sufre, no sufre con el niño y aquí se ve clarísimamente, hay más kilos en Ica que en los años previos. Y por supuesto, favorecido por los precios, Ica es la región más exportadora del Perú con 2.000 millones de dólares al año. Iquita, chiquita como es, exporta más que Piura, más que Lambayeque, más que La Libertad, que son regiones enormes. Entonces, esto pues me gusta, me gusta a mí porque yo soy de allá, pero es extraordinario Ica, ¿no? Extraordinario. Y este año viene con una fuerza, esto recién empieza, este año vamos a volver a batir récord.